Llevo un instinto espontáneo que malcria Mi parte bestia, pulsión pronta que extravía Llega el susurro, me distrae bajo la guardia Y prejuzgó Por este apuro inmediato me ha turbido Traigo una brisa misteriosa que me ciega Traigo en atajos por impulso Y vuelco ideas prematuras Traigo en atajos por impulso Y si te encuentro en la ansiedad que desvía Cuando despiertes a mi huracán inconsciente Me dejo guía Confundido O me despierto Y sueño mal No me despierto 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 No me despierto